Mormon DJ Cuando, 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 cuando he Cuando, cuando, cuando he Donde es que yo te voy a ver Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies Cuando, cuando, cuando he Cuando, cuando, cuando he Ahora, 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 he, 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 he Dime dónde tú estás Que yo te quiero pa' mí ¿Cuándo será el día? Dina que yo te robe un beso Te juro quiero besos No aguanto más, que te voy a enseñar que no soy igual. Otro más del montón, yo soy especial. Te voy a sacar de lo superficial y llevarte a un mundo real. ¿Y dónde es? Que ya me cansé de esperar. Vuelve, eh, 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 eh. ¿Y dónde te voy a buscar? 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 Pero, pero, pero. ¿Y cuándo es? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies. ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh, 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 eh. Tú fuiste junto al poco, mamita me tienes un guíao. Y me diste cuenta que cuando tú bailas no quieres a nadie a tu lado. De ti yo quiero un poco de besos a caramelo. Y si tú me besas, mami, la cabeza otra vez me pongo colorado. De ti yo quiero un poco de besos a caramelo. Y si tú me besas, mami, la cabeza otra vez me pongo colorado. Oh, 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 oh. Que ya me cansé de esperar. Oh, 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 oh. ¿Y dónde te voy a buscar? 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 ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Dónde es que yo te voy a ver? ¿Dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh, 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 eh Veo, veo, ¿qué es lo que ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, ¿qué es lo que ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Mormon DJ Un cuerpo, una cara, un color, ¿qué color es? No importa el que quiera usted, la fiesta se viene anunciando, ¿qué hora es? No sé la que quiera usted, me gusta la blanca y la negra, ¿qué dice usted? No importa qué fue, vamos a quitarnos la ropa, ¿qué vino usted? Que somos dos pa' tres Chicete mira la cabera, casa del soltera, que sube la pera, viciosa y tranquila, tú me das lo que yo pida, despacito nos quitamos la ropa, disfruta el resto de farmac Phoebe. Baila machuca, te como la fruta Veo, veo, qué es lo que ves Una cosita, qué cosa es Veo, veo, qué es lo que ves Una cosita, qué cosa es Este baile no hay salida que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Vamos a los ojos con las manos arriba Dándole movimiento a cintura No te canse por el ritmo a la vida Sumba, baila, mi niña, sin sensura Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento 1, 2, 1, 3, 1, 4, go No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La música está sonando y los cuerpos abriendo No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, 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 sube Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Vete bailando y salida que corre el tiempo Vete y suma conmigo con movimiento Vete bailando y salida que corre el tiempo Vete y suma conmigo con movimiento No matter where you are En el Caribe, en Europa Porque el verano es azul You know how it is, David? She's moving like a rockstar Moving as a pornstar Dale go, you don't stop Ya no te pares, dale mami, mueve loca Bésame en la boca, fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mí, baila misoca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Bebamos en mi copa Ya mueveme la popa Me gusta como tú Perreando poca luz Faldita y camisú Ya no hay tabú You know how it is, David? Come on El verano es azul Amanecí no era verano Latinoamericano Y el sol es un mexicano Que manzó por la mano Un lado no es algo Ahora sí que le vamos a meter Yo recuerdo una noche en el coche mío Ay, qué lío Tú me quitabas el frío Por tu curvita me guío Dices que eres libre y yo me fío Si yo supiera que un hombre te estaba esperando No hubiera tocado lo que estaba tocando Lo mío duro y lo tuyo blando Dulce como el mango Tú que estás hablando Si fue culpa tuya No me montes la bulla Yo no sabía que tú eras suya Cuando llegó la patrulla Señor agente me puso caliente Yo no soy culpable ni soy indecente Pregunte a la gente She's moving like a rockstar Moving as a pornstar Dale go, you don't stop Ya no te paga la mano Muy loca Beso en la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mí Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me suerte Llegó el tiempo de los dos Bebé, pero que bien te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos La temperatura sube, sube de control Cuando tú lo mueves, te llamas la rumba Deja que te lleves hoy por hoy al amor Abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Mórmen DJ Málaga arriba no la dejes caer Málaga arriba no la dejes caer Málaga arriba no la dejes caer Vamos a coger el ritmo Cintura, rodilla, al piso Baja y pasa el limbo Vamos a coger el ritmo Cintura, rodilla, al piso Baja y pasa el limbo Rito está como, como pa Como, pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente Toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Rito está como, como pa Como, pa, como pa rumbear Pa bailarlo caliente Del pali de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Súbela, bájala y vuelve abajo Pásala, suelta la cadera Y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquenlo así Que este party no tiene fin Canta y vamos, brinca la casa Canta la suela Canta la suela Súbela esa tela Sígueme el paso ¿Qué? Suena la ruba buena Que hay muchas nenas Mírala escena ¿Qué? Oh, eh, oh Mano arriba Yo no la deña Oh, eh, oh Seguimos en la madre Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Qué guay, controlándome Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo ¡Vamos con el ritmo! Sub, sub, sub Bailando así es que me gusta Como la cintura al ritmo se ajusta Es que me tienen locos hasta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Sabes que moriría en melancolía Si tome un día Me apartarías de tu cariño Sin saber qué se pasaría Y me dejaste solito y desolado Ahora quieres volver Como si nada ha pasado Ya no lo intentes Ahora estoy cantando Todas mis alegrías Y con la gente en alto Ahora no lloro Ahora no lloro Tampoco sufro Ya no hay llanto Ahora no lloro Tampoco sufro Pasado y solo Ahora me voy para la playa Que la tormenta ya pasó Que la arena sea la disco Y que el techo sea el sol Bailando al ritmo de las olas Que la ropa sea el sudor Con la sirena que a mí me quiera Y en el mar hacer el amor Ahora no lloro Tampoco sufro Ya no hay llanto Y ya no hay llanto Tampoco sufro Pasado y solo Y ya no te quiero Por ti no me muero Y te dejaste solito y desolado Ahora quieres volver Como si nada ha pasado Ya no lo intentes Ahora estoy cantando Todas mis alegrías Y con la gente en alto Ahora no lloro Tampoco sufro Ya no hay llanto Ay no, no, no Ahora no lloro Tampoco sufro Pasado y solo Ay no, no, no Desde esa que esté de mi vida Creo que fue lo mejor Todo ese tanto sufrimiento Ya lo malo terminó Voy a cantar Voy a bailar Voy a gritar Voy a gozar Llegó la hora de celebrar Que ahora no lloro Tampoco sufro Ya no hay llanto Ay no, no, no Ahora no lloro Tampoco sufro Pasado y solo Ay no, no, no Y ya no, no, no Y ya tú sabes que te son No machacar y el comando Tiburón Y predicador Patricón Ángel Vuelta Vuelta Y se me hace Vuelta Vuelta La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjeme probar esa boquita, que yo le aseguro que de una se le quita Vivamos donde te quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Fin de semana Báilame, báilame Que las penas se van bailando Sienta el ritmo y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval No hay que llorar, no hay que llorar 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 Quiero ver la sonrisa de tu boca El sabor de tu piel Con su perfume de miel Quiero ver El brillo de tus ojos El calor de la luz Con la que me miras tú N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n Show me the things that we felt in the time where we're dreaming Show me now, feel it now Quiero oír los versos de tus labios Y sentir junto a ti la melodía de tu voz La, 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 la La, 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 la Maripubi Gracias por ver el video